¡Ey yo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mi gente! ¡Hemos vuelto! ¡Hemos vuelto! ¡Hemos vuelto! ¡Sesame sí que es la casa, perro! ¡Dale tu corte! ¡Dale tu corte, perro! Hermanito, eh... Hoy día llegamos con algo nuevo para mí porque ya estaba en el canal ya, así que llegamos con un temita, hermano, que nos mandó una amiguita por Instagram la amiguita Ingrid Constanza, hermano Ingrid Constanza, así que vamos a ver de qué se trata, hermanito esto es... ¡Vámonos! ¿Nos vamos? No, no nos vamos vamos a ver el video, hermano Vamos a bajar esta pantallita, eh ¡Yeah! Nada pues, hermano antes que todo, agradecer igual agradecer los comentarios, los likes, los videos compartidos, los suscriptores no sé qué, se me olvida todo eso, hermano vos ahí, siempre lo mismo, hermano ¡Ya! ¡Y nos vamos a ir! ¡Ay! ¡Suscríbanse al canal, hermano! ¡Suscríbanse al canal! ¡Ya! ¡Vos dale tu corte! ¡Suscríbete al canal! ¡Pum! Así como hacer tanto si apretar el maldito botón ahí y la maldita campanita ahí y vos dale tu corte ahí y te suscribís y recibís todas las notificaciones ahí de los videos reacciones, hermano de los videos reacciones así que eso nos vamos a ir con este temita que nos mandó la hermanita Ingrid y se llama ¡Vámonos! Es un temita del chico André que ya apareció en varios videos y el otro es el Saiyan Jimmy en la producción está el John Barra, hermano así que vamos a ver de qué se trata ¡Bum! Vamos a ver de qué se trata ¡Perro! Ya es que nos trae los brothers ¡Dale tu corte! ¡Vámonos! ¡Vámonos hasta acá! ¡Ay, hermano! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa ahí, perro! ¡Qué onda! ¡Qué guay, hermano! ¿Qué estáis tomando? ¿Agua? Le estáis dando tu corte con pura agua, hermano ¡Esa vara se hace! Bueno, qué vale la edad que tenía, hermano ¿Qué edad tiene este cabrito, güey? Sí, debe ser agua, hermano ¿Qué edad tiene este cabrito? Que pónganme en los comentarios ¡Vá, vá, vá, vá! ¿Qué edad tiene el chico André y el Saiyan Jimmy? Así que... ¡Nabum! Colóquenlo en los comentarios, hermano 7-8 ¡Vámonos hasta acá! ¡Vámonos hasta acá! ¡Que no te vea tu mamá! ¡Controlando el kit! ¡Cuándo vamos a dar su vuelta! ¡Dale tu corte! ¡Por allá por la playa! ¡Vámonos hasta acá! ¡Que no te vea tu mamá! ¡Sí! ¡Cuándo vamos a dar su vuelta! ¡Por allá por la playa! ¡Vámonos de acá! ¡Y! ¡Pégatela arranca! ¡Má! ¡Alguien como tú mata! ¡Pon esa cadera! ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos de acá! ¡Oye! ¡Pégate la loca! El Saiyan Jimmy igual tiene buen flow ¿Tiene buen flow el loco ese? ¡Vámonos de acá! ¡¿Qué edad? ¡Pégatela arranca! ¡Pégatela arranca, me lo choclo! ¡Alguien como tú mata! ¡Con esa cadera! ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos de acá! ¡Oh! ¡Pégatela arranca! ¡Pégatela arranca, llora! ¡Alguien como tú mata! ¡Con esa cadera! ¡Me gusta desde que la conocí! ¡Aunque le tiran a solo hit! ¡Yo sé bien que me prefiere a mí! ¡Me mira algo diferente sentí! ¡Llegó al party y le conversó! ¡Le dio su corte y le escribió un par de versos! ¡Esa! ¡Ahora le cantó como puro verso! ¡No sabes cuánto yo te pienso! ¡Me gusta tu piquete! ¡Llego al menor al que más le mete! ¡Y si a... ¿Qué? ¿Diego dice ahí? ¡Diego es el que más le mete! ¡A ver! ¡Tu piquete! ¡Llego al menor al que más le mete! ¡Diego es el menor al que más le mete! ¡Dale tu corte! ¡Ese flow está bueno hermano! ¡Alguien como tú mata! ¡Pone esa cadera! ¡Vámonos! ¡Ja, ja! ¡Esa güero la podía hacer por mano! ¡Esa güero la podía hacer hermano! Si vos estáis entrando a un departamento y estáis grabando un video ¡No podéis mirar a la cámara cuando vayas entrando! ¡Va! 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 ¡Ah! ¡Va hasta la cámara! ¡Por mano esa güera no se puede hacer! ¡Le quitáis todo el realismo! ¡Va! ¡Le quitáis todo el realismo! ¡Estáis diciendo! ¡No le va a cerrar la puerta al güerón de la cámara! Así que... ¡Que se quede afuera no va! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Vámonos de acá! ¡Y! ¡Llegate la arranca! ¡Mam! ¡Alguien como tú mata! ¡Dale tu corte pelo choclo! ¡Pone esa cadera! ¡Me reloj veo la hora! ¡No sé por qué tanto te demora! ¡Mamí! ¡Tiene el centro flow este loco! ¡Tú sabes que yo soy un loco! ¡Te hago mi señora! ¡Yeah! ¡Mi única misión es sacarte una sonrisa! ¡Esa! ¡Mamí! 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 ¡Mamólo en la brisa! ¡O al frente del mar! ¡Porque soy así! ¡Tú crees que yo no sé amar! ¡No importa tu mamá! ¡No importa! ¡No importa! ¡No que la gente diga! ¡La regla te doy por ti! ¡Yo me la voy a jugar! ¡Conmigo te va a escapar! ¡Calla! ¡Vámonos hasta acá! ¡Que no te vea tu mamá! ¡Cuándo vamos a dar su vuelta! ¡Por allá por la playa! ¡7, 8! ¡Esta! ¡Que no te vea tu mamá! ¡Que no te vea tu mamá! ¡Porque te ha pegado! ¡Cuándo vamos a dar su vuelta! ¡Por allá por la playa! ¡Esa! ¡Dale tu corte! ¡Visionary Films en la casa, perro! ¡Buenos videos! ¡Está haciendo Visionary Films, hermano! ¡A todos los cabritos! ¡Sigue! ¡Síganlo ahí! ¡Denle su corte! ¡Visionary Films! ¡Esta es una promoción pagada, hermano! ¡Es para apoyar a la gente, hermano! ¡Está bueno el video, hermano! ¡Está bueno! ¡El Saiyan Jimmy le pone bueno, hermano! ¡El chico Andrés se cayó ahí cuando miró a la cámara ahí! ¡Que quería dejar al brother de afuera así! ¡Para echar con la mina solo! ¡Así que se cayó ahí! ¡Pero no! ¡Igual le puso, hermano! ¡Y eso, hermano! ¡Nos fuimos! ¡No olviden, hermano! ¡De suscribirse al canal! ¡Y para escuchar música buena! ¡Así como la de los cabros! ¡Que están tirando para arriba! ¡Darle su corte ahí nomás! ¡Y nada, po! ¡Eso! ¡Suscríbanse al canal, hermanito! ¡Denle su like! ¡Compartan! 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 ¡Para llegar a más gente, hermano! ¡Para llegar a más gente ahí! ¡Para que se hagan más conocidos los cabros! ¡Etiqueten ahí! ¡Papapá! ¡En las historias de Instagram nomás, hermano! ¡Etiqueten! 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 ¡Hasta que me aburran, hermano! ¡Denle su corte nomás! ¡Y nos vamos! César Music en la casa, hermano, te lo dijo. ¡Suscríbanse al canal! ¡Suscríbanse al César Music oficial, hermano! ¡En Instagram me buscan como César Music! ¡Ahí con X al final! ¡Y nada, hermano! ¡Vacán! ¡Vacán! ¡Que estén apoyando los videos! ¡Denle todo su corte, todo su color! ¡Y nos fuimos, hermano! ¡Nos fuimos! ¡Hasta la próxima, perro! ¡Chau! ¡Chau!